San Francisco Hola, estamos en la Plaza Corazón de María donde la Asociación de Comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala ha organizado este rastro, una oportunidad única para comprar ropa, música y todo tipo de antigüedades disfrutando de una buena música que traen los DJs Lights Camera Adam y Eduardo Gaviña DJs, Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco If you're going to San Francisco